El señor Bocón. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un solo lugar por mucho tiempo. Nos mudamos a Rhode Island cuando tenía ocho años, y permanecimos ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité, cuando era mucho más joven. La mayoría de estas memorias son poco claras y sin sentido como el perseguir a otro niño en el patio de una casa en Carolina del Norte, intentar construir una balsa detrás de un departamento en el que viví en Pensilvania, y cosas como esas. Pero hay un puñado de memorias que permanecen tan claras como el vidrio, como si hubiesen ocurrido ayer. Vivíamos en una casa en las afueras de la agudiciosa ciudad de New Vineyard, Maine. Era una casa grande, en especial para una familia de tres. Había una serie de cuartos que estaban totalmente desocupados, a los cuales no entré durante el tiempo en el que viví en esa casa. Supongo que era un desperdicio de espacio, pero era lo único que pudo rentar mi papa que le quedar cerca de su trabajo. Recuerdo que, en el día después de mi cumpleaños, tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis lo que, para mí, significaba más fiebre y no poder salir a jugar por al menos tres semanas. Era un momento terrible para estar atado a la cama. Estábamos empacando para mudarnos a Pensilvania, y la mayoría de mis cosas ya estaban dentro de cajas, dejándome cuarto casi vacío. Mi mamá me traía agua mineral y libros varias veces al día, los cuales servían como único entretenimiento durante estas semanas. No recuerdo exactamente cómo conocí al señor Bocón. Creo que fue una semana después de que diagnosticaron la mono. Mi primera memoria de la pequeña criatura fue de cuando le pregunté su nombre. Me dijo que lo llamara señor Bocón, porque tenía una bota enorme. De hecho, ahora que lo pienso, todo en su cara era enorme en comparación a su cuerpo, su cabeza, sus ojos, sus arrugadas orejas. Pero su boca, sin duda era lo más grande. Te pareces a un furby, le dije mientras miraba uno de mis libros. El señor Bocón se detuvo y me miró extrañado. ¿Furby? ¿Qué es un furby? Me preguntó. Tú sabes. El juguete peludo con orejas enormes, lo puedes acariciar y alimentar, casi como una mascota real o... Tú no necesitas uno de esos. No es lo mismo que tener un amigo real. Recuerdo que el señor Bocón se desaparecía cada vez que mi mamá iba a mi cuarto a revisarme. Se ocultaba bajo mi cama y me decía. No quiero que tus papas me vean, tengo miedo de que ya no nos dejen jugar juntos. No hicimos mucho durante los primeros días. El señor Bocón, solo veía mis libros, fascinado con las imágenes e historias. Por ahí del tercero o cuarta noches desde que lo conocí, me despertó con una gran sonrisa en su rostro. Vamos a jugar un nuevo juego, me dijo. Pero tenemos que esperar hasta después de que tu mamá venga, porque es un juego secreto. Después de que mi mamá me trajera más libros y refresco, a la hora de siempre, el señor Bocón se deslizó desde debajo de la cama y tomó mi mano. Tenemos que ir al cuarto que está al final del pasillo, me dijo. Me negué al principio, pero el señor Bocón, insistió hasta que cedí. El cuarto en cuestión, no tenía ni muebles ni tapiz. Lo único que lo distinguía era una ventana del lado opuesto a la puerta. El señor Bocón corrió a través del cuarto, y le dio un firme empujón a la ventana, dejándola un poco abierta. Entonces, él, me insistió en que mirara hacia el piso, afuera. Aunque estábamos en el segundo piso de la casa, la caída era más alta debido a que estábamos en una colina. Me gusta jugar a fingir aquí, me explicó el señor Bocón. Finjo que hay un suave y enorme trampolín allá abajo, y brinco. Si lo crees con todas tus fuerzas, vas a ver que rebotas hasta acá arriba, como una pelota. Quiero que lo intentes. Es muy alto, le dije. Pero eso es lo divertido. No sería tan divertido si fuera una caída corta. De ser así, mejor si rebotaras en un trampolín real. Recuerdo haber jugado con la idea. Dejarme caer en el fresco aire, y rebotar en algo que mis ojos no podían ver. Pero el realista en mí, prevaleció. Quizás en otra ocasión, le dije. No sé si tenga tanta imaginación. Podría lastimarme. La cara del señor Bocón se contorsionó con un gruñido, pero solo por un momento. Decepcionado, se metió debajo de mi cama, donde estuvo quieto el resto del día. La mañana siguiente el señor Bocón llegó con una pequeña caja. Quiero enseñarte malabares, me dijo. Aquí hay algunas cosas que puedes usar como práctica, antes de que te dé tu primera lección. Mira la caja. Estaba llena de cuchillos. Mis papas me matarán. Le grité torificado de que el señor Bocón había traído cuchillos a mi cuarto objetos que mis papas no me dejarían tocar nunca. El señor Bocón gruñó. Es divertido jugar con esto. Quiero que lo intentes. Alejé la caja de mí. No puedo. Me regañaran. Los cuchillos no son seguros para aventarse. Las cejas del señor Bocón se cerraron, molesto. Tomó la caja con los cuchillos, y se metió debajo de la cama, otra vez durante todo el día. Me empezaba a preguntar qué tan seguido se la pasaba debajo de mí. Desde ese entonces, empecé a tener problemas para dormir. El señor Bocón, me despertaba en la noche diciéndome que había puesto un trampolín real debajo la ventana, uno enorme que no podía ver en la oscuridad. Siempre me negué y trataba de volver a dormir, pero el señor Bocón persistía. Algunas veces, se quedaba a mi lado hasta el amanecer, animándome a saltar. Ya no era tan divertido jugar con él. Una mañana, mi mamá fue hacia mi cuarto, y me dijo que tenía permiso de ir a caminar afuera. Pensaba que el aire fresco sería bueno para mí, especialmente después de estar confinado a mi cuarto por tanto tiempo. Con emoción, corrí hacia el patio, esperando poder sentir el sol en mi cara. El señor Bocón me estaba esperando. ¿Hay algo que quiero que veas? Me dijo. Debí darle una mirada fea, porque entonces me dijo. ¿Es seguro? No pasa nada, te lo prometo. Lo seguí hasta un viejo camino que corría a través de los bosques detrás de mi casa. Este es un camino importante, me explicó. Tengo muchísimos amiguitos de tu edad. Cuando estuvieron listos, lo lleve por este camino. A un lugar especial. Todavía no estás listo, pero algún día, espero, lo estarás. Regrese a mi casa preguntándome, ¿qué tipo de lugar existía más allá de aquel camino? Aproximadamente dos semanas después de conocer al señor Bocón, empacaron la última carga de cajas en el camión de mudanzas. Me fui adelante con mi papá, en un largo recorrido hacia Pensilvania. Había considerado en decirle al señor Bocón que me iba, pero aún teniendo cinco años, sospechaba mucho de las intenciones de la criatura, a pesar de lo que me decía. Fue por esta razón que decidí no mencionar nada de mi mudanza. Eran la cuatro an cuando mi papá y yo estábamos en el camión. Mi papá esperaba llegar a Pensilvania para la hora de la comida al día siguiente, con ayuda de una larga dotación de café y bebidas energéticas. Recuerdo que se parecía más a un tipo que estaba a punto de correr una maratón, que un tipo que se la pasaría sentado por un par de días. Muy temprano para ti, ¿verdad? Afirmé con la cabeza, mientras la ponía en la ventana, esperando dormir un poco antes de que saliera el sol. Sentí la mano de mi papá en mi hombro. Esta será la última mudanza, lo prometo. Sé que es difícil para ti, especialmente estando con esa enfermedad. Una vez que obtenga mi promoción, podremos quedarnos en un solo lugar, y hacer amigos. Cuando el camión comenzó a moverse, vi la silueta del señor Bocón en la ventana de mi cuarto. Parado, inmóvil, se despidió lastimosamente con su mano. No me despedí. Años después, regresé a New Banear. El terreno donde se encontraba mi casa estaba vacío, a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo, decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí de repente, y me espantara dándome un infarto, pero tenía la sensación de que el señor Bocón, ya no se encontraba en ese lugar, como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe, el camino llevaba a uno de los cementerios de New Banear. Al ver muchas de las tumbas, pude darme cuenta que la mayoría, pertenecía a niños no mayores de nueve años.